Música Hoy dormimos en un sitio bastante paradisíaco, The Wall and Wheels Superanos Pa' aquí la Noruega si tenemos aquí Lago de Aspontes de toda vida Que pasada de lago tú Y la zona de Pernocta se cierra de 8 a 22 Que la encuentra Miriam en Park For Night O sea, estamos cerrados sin que entren niñatos a hacer, con perdón, botellones y molestar Y mirar el sitio Y con estas vistas De malditos locos, qué guapo, tío Mañana una rutita por aquí para pasear A la curry que tendrá agujetas de camino Mira, mira, mira Mira qué locura, tío, qué paradisíaco, qué pasada Galicia, eh Luego, hoy estamos en el pueblo de Valle del Lago Que hemos aparcado aquí en la camper Como podéis ver hay un montón de sitios y hemos venido tarde Y hemos aprovechado para desayunar ya aquí Y lo que vamos a hacer es esta ruta hacia el Lago del Valle Y volveremos Y es una ruta que como veis aquí La distancia 12 kilómetros Ah, va, está aquí 12 kilómetros 3 horas 30 Y pone que es fácil Y se puede con perritos Así que Vamos allá Vamos, chiquitos Y aquí estamos No tiene casi mucha pérdida el camino Casi mucha Ese camino que veis por delante Ese que tenemos que seguir Hay dos como itinerarios para llegar por allí El de la sombra, ¿no? Y el del sol Que es ese de allí Pero Mejor hacerlo A las 12 Que a las 3 de mediodía Con lo cual luego En la sombra Pero mira el paisajazo, ¿eh? Tremendo Es una anotación Tremendo Que pone Si crees que puedes pasar el campo en 8 minutos Mi toro lo pasa en 4 Fácil, sencillo Para toda la familia Bueno, o ese toro Vaya bichos Está un poco fuerte Está un poco fuerte El toro Joder Y aquí estamos andando Y vaya paisajazos Y hemos visto Que se puede hacer Esta excursión con perros Y mañana O pasado Iremos a la ruta del Cares Queremos un trocillo Porque para llegar a esta carretera Habéis visto en los vídeos Que fácil Tampoco era No es muy complicado Pero bueno La pendiente era chula Y la ruta del Cares Teníamos la duda Si se podía hacer con perros o no Pero hemos visto un vídeo De la furgo de liante Que sí que lo hacen Incluso con percance en gato Con gato Porecillos O sea que mañana No es posible que hagamos O Covadonga O día de descanso Y después de Covadonga La ruta del Cares No es posible que 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 la ruta del Cares ¡Vamos! el lago del valle a la volver pues ya estamos acabando la rutita y la verdad que muy chula muy chula muy chula muy chula hay dos como dos días para ir al lago y dar la vuelta por el lago lo recomiendo si tenéis un cierto nivel porque hay una bajada que es un poco peligrosa pero nada del otro mundo y está la ruta de la sombra no había de la sombra y la vía del sol o sí como dos apartados en los que podéis dar la vuelta y así no es siempre no es lineal es circular la la que os da el sol la que no es la sombra a mí me ha gustado más lo que nos da el solazo pero es mucho más bonita por el medio del valle y para mí mucho más bonita la otra pues bueno para volver también es chula no tanto como la del sol pero o sea la sombra que es un punto de favor se hace mucho calor pero muy bonita muy bonita y el lago es muy 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 bonito aquí estamos cenando ya mi panecito mi humo su guacamole su ensaladita sus judías verdes también judías verdes por aquí va a ponerme y su pescadito os cuento enfocando a esta señorita hoy hemos hecho un trozazo un trozazo conduciendo después de la excursión sí o sí hemos comido por allí cerca en un mirador muy bonito que os enseñaré en el vídeo anterior muy bonito y hemos venido para aquí dos horas muy largas la conducción nos hemos ido turnando súper bien os cuento hemos hecho un entrenamiento de 12 minutos que ella era el mío que he hecho hoy mañana y yo haré mañana el suyo que ha hecho hoy y el mío eran diez del lift con mancuernas 10 barpees y 10 hand clean hasta ahí todo bien no nos hemos duchado y mañana haremos la excursión de lago de nol y el otro lago que son los lagos de covadonga y subiremos antes de las 8 para que los perros no tengan que subir en jaula en el autobús durante 35 minutos cosa que no me parece normal pero bueno subiremos antes y vamos contra tiempo de mañana nos contamos el planning y nada más hasta mañana bueno aquí tenemos a esta señorita poniendo ya dirección a covadonga y mirad este área de descanso río lago de pap de babia estás en la babia está súper bien tenéis un merenderillo por ahí súper apañado con unas vistas tremendas y no va el agua pero oye no necesitan nada más más que un merendero con sombras con luz con sol con lo que quieras todo lo que quieras lo tienes muy buena opción muy buena opción la verdad sin servicios pero muy tranquila y muy bonita sí y fresquito muy y luego grabar el sitio donde hemos aparcado que está prácticamente llegando por ahí pero mirad qué bonito el reflejo vamos a otro lado estamos esperando un poco los alrededores de la zona es lo que os recomiendo que lo que está menos masificado y está mejor y por cierto el tema de los dos euros de para entrar en este parque natural yo supongo que si entras más tarde a las 9 como montamos nos vemos entre nosotros y nos vamos más tarde o nos vamos más pronto pero bueno evitamos entrar en la hora punta no hay nos hacen pagar o sea que pues se nos preocupe bienvenidos a las minas de morio o las minas de como todos los ramos estamos en el puerto de san vicente la arquera y hay una zona para perno estar muy cerquita y para aparcar también que está justo en el restaurante detrás a ostrería milia antes de irnos para la ducha nada comentaros un par de cosillas hemos dado una vuelta por san vicente la barquera es muy chulo la parte sobre todo medieval muy chula y muy bonita además hemos ido a comprar un par de cosas que tenemos pendiente y hemos visitado una tienda de suplementación deportiva que se llama cs aquí en san vicente la barquera hemos conocido a sus propietarios son super majos y muy recomendables tiene productos de biocop naturin scientific nf nutrition vito best brutal la tienda y hemos estado ahí charlando bastante encima me seguían por redes casualidades y nada más ahora hoy no hemos entrenado por la ruta de la excursión de esta mañana ya nos ha dejado cansados y el plan es mañana visitar la playa de hoy hambre trabajar y el pasado mañana por la mañana tenemos reuniones trabajar y salir dirección hacia ya viendo hoy hambre tenéis este parque este parking que está prohibido a la fuera de este horario pero en este horario está bien entonces para acá detrás de esas casas pero bueno tenéis esta opción nosotros vamos a caer dentro de las casas puntas de los vecinos y de otra camper y también y vi la sombra de los perros los perros están ahí en la camper hemos puesto el enfriador a tope pero claro sobre todo por la sombra de los perros si no tenéis que pagar tenéis que pagar 3 euros vehículo y 5 furgoneta y en otros sitios en la 5 y para que veáis el paseíto el paseíto al menos es bonito miriam va con un outfit de primavera del corte inglés con la mochila bebe agua bebe agua y mirad es muy muy bonito la playa de hoy hambre realmente están metiendo un parque natural y está muy bonito porque como podéis apreciar un poquito por ahí tenéis como unas islitas súper verde y claro al ser un parque natural pues no hay tanta edificación como con otras zonas muy bonito toca que toca un remo dorsal medio a 10-15 repeticiones y luego toca un press de hombro con este peso también 15-20 sin llegar al fallo mientras tanto el otro va saltando a la cuerda y luego haremos el web del otro día que os enseñé en el vídeo anterior antes de visitar los lagos de covadonga yo haré la rutina de miriam y miriam a mi rutina que su rutina es 10 desliz con mancuerna 10 barpees y luego 10 cleans power cleans con mancuerna 12 minutos y mi entrenamiento son con barra 40 kilos son 5 snatch 10 power clean y después hacemos 60 simples dónde estamos señorita y en qué sitios exactamente mira qué bonito qué bonito estos comillas como comentan miriam esto es toda esta calle para marcar se puede pernoctar bonito vamos a aislarlo ya estamos en el barrio pues estamos cerca a bartola mirad ahí está el cementerio mirad toda la costa qué bonita y el monumento principal con su cruz qué bonito y el parque es súper súper verde y dejar entrar animales cosa que está bien que debía ser así siempre mirad dónde perno estamos esta noche está súper bien tiene muy buenas valoraciones y está en cabezón de la sal y es este parking que está al lado del tren que el tren sí que es verdad que pasa una vez por la noche y ya está es bueno tiene puestos super tranquilo está al lado de un poli deportivo el vivo en fitness y de verdad oye bastante plano nosotros lo hemos puesto de cara ponemos tenemos que luchar si no nos pondríamos de culo y estaría muy bien alineado asfaltado aunque lleva puedes entrenar con el todo sin todo no se puede acampar pero ya hace su función o sea que muy bien y muy contento y ahora cambiando de tema vamos al monte o al parque de las secoyas gigantes aquí cerca del cabezón de la sala en la virgen la virgen y aunque llueve pues bueno porque hacer planning luego trabajar pero esto toca avistar los aquí vamos a por ellos abrazo a un árbol arbolito pequeñito falta vamos a ir a hacer los anillos en una zona parte de tierra aunque nos tierra tierra arena los barroso hay una parte con pasarelas a la carretera llegando mirad aquí tenéis los diferentes redes en de sendas adyacentes en la roble castaño grito acebo y abeto tejera principales y en nosotros por donde hemos entrado hemos entrado por el parking hemos hecho el de la de el eucalipto primero luego el de la veto y luego hemos no es del roble luego segundo y luego tercero de la reto y más o menos ahí rodeáis casi todo casi todo ahí tienen diferentes zonas usted está aquí y el parking está en el 2 y la verdad que muy chulo muy chulo mucho mucho aún lloviendo mejor porque menos gente porque se peta de mala manera venir a primera hora para aparcar si nos va a costar mucho y bueno mira que chulada la verdad vamos en la playa de somos cuevas acá del ingres y bonito y 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 Gracias por ver el video.